Hey que tal amigos de aquí Mr. Fiki quien les habla y les traigo un vídeo comentado de Modern Warfare 3 en Free For All dominando en resistencia pero esta vez no es un gameplay mío ok es un gameplay de un amigo no es ninguna promoción nada simplemente que se ha sacado la moda en Free For All gracias a los consejos que yo le he dado así que nada me pidió el favor que se la subire yo encantado con muchísimo gusto aquí la tienen de fondo espero que les guste comentar un poquito el gameplay como sacándose la moda con la mp7 dorada con silenciador y especialista a ustedes saben que especialista no puede faltar para la casa de la moda mucho más fácil y mucho más rápido es lo que yo recomiendo 100% así que espero que les guste y pues nada muchachos algo que que quería comentarles del gameplay como ustedes pueden ver aquí él siguiendo un consejo muy muy bueno que le ha dado su amigo Mr. Fiki o sea aquí mi persona quien les habla y que le ha dicho siempre que controle la zona que es algo muy importante él dice que no que eso es campear vean aquí están aquí están la 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 recompensa de hacerme caso y también nada lo quiero felicitar y de verdad que me esta moda tiene algo especial si me entiende porque yo sé que él no tiene ninguna por ejemplo yo juego con todos los breaches y uso el cyber pro ok eso es una ventaja que yo tengo sobre los otros jugadores ya que los puedo escuchar a todos y entonces eso me favorece muchísimo y yo sé que él no tiene eso si me entiende entonces por eso quiero hacer énfasis en eso y de verdad que para mí vale muchísimo esta moda y de verdad que lo felicito por esta por este gran juego que se ha sacado y otra cosa que quería comentarles es acerca de mi canal ok es sobre unas cosillas nuevas que tengo en unas dos tengo hasta ahora el momento tengo dos nuevas intros que me gustan muchísimo así que espero que ustedes también les guste y es algo son unas intros muy buenas que son muy fáciles de obtener no necesitas descargar ningún programa ni las haces con con photoshop o ninguno es que sony vegas no nada de eso para los que les interese y quieran si les gusta y quieren saber cómo obtenerlas por favor mandenme un mensaje o déjenme en unos comentarios y yo con muchísimo gusto les responderé y les diré el enlace y todo eso lo que tienen que hacer para para obtenerlas no son gratis ok no son gratis pero la verdad que que es algo interesante uno tener estas intros que le dan un poquito más de presencia a tu canal y a la presentación del vídeo así que ya saben los interesados ya saben con muchísimo gusto mandenme un mensaje que yo encantado de contestarles y decirles cómo obtenerlas otra cosa que acabo de comprar es un mic nuevo me acabo de comprar un micrófono porque el otro era de Yadema y se me dañó un poquito entonces parecía que tenía como un aire cuando grababa y me tocaba que hacer muchas cosas para reducir el ruido y todo eso entonces este micrófono está un poquito mejor y me sirve mucho para hacer de pronto lives y eso porque cuando lo haga ya que puedo comentar más fácilmente que el otro porque cuando comentaba con el otro en live el sonido era muy maluco por la cuestión de que no podía ponerme las torbillas y el micrófono al mismo tiempo pero este es un micrófono diferente entonces se me da muy bien cualquier cosa que vean rara por ahí me dejan saber por favor porque siempre es bueno una segunda opinión porque a veces uno no ve sus errores pero otra persona si los ve así que como siempre déjenme en sus comentarios ahí y espero que les haya gustado este gameplay la verdad que sí está muy interesante a mí me gustó muchísimo a pesar de que yo me he sacado muchísimas modas aquí pero siempre son diferentes todas las modas son diferentes tienen su nivel de dificultad y siempre es bueno sacarlo entre más uno saque pues muchísimo mejor aquí me imagino la felicidad del compadre me imagino que estaba que se orinaba ahí de la felicidad pero bueno lo felicito mucho y espero que se saque otras cuantas modas y si quiere que yo se la suba aquí al canal con muchísimo gusto bueno muchachos ya saben like favoritos comenten y nos vemos en la próxima suerte impulso y la quinta grafiti dj breakers mis sonores chau